Con solo, cariño, de esta hermosa pasión de la aboniana. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe, no dudas, mis ilusiones, tu razón. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue. Tu y caldo, ayúdame tu y mi ilusión. No olvides al infeliz que te adoró, al pobre ser que te adoró, al pobre ser que te adoró. Yo te daré mi amor, mi ser, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al ingenio que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto mayor a negros y yo.